Música Hola, buenos días hermosuras del señor, hoy les doy la bienvenida, es viernes, espero que disfruten de la naturaleza, vean que belleza, este, yo aquí arreglada pensando que no voy a trabajar, pero voy a trabajar y quiero enseñarles un poquito de la nieve, porque ayer nevó todo el día y ahorita está como nevando un poquitito, voy a ver donde anda este, limpiando mi marido, ok? Ok? Continuamos, a ver si las puedo grabar un poquito por los rumbos donde voy, ok? Continuamos Ok mis chicas y mis chicos, buenos días, que los tengan, digo, este, ya me maquillé un poquito, ya saben, de Mary Kay, muy sencillito, pero se me antojo, ahorita son las 9 de la mañana, se me antojo unos guabos rancheros Y que creen, que no tengo ni, ni tomate, ni, creo que, ni jitomate para hacer una rica salsa, bien picocita, bien deliciosa, y jamón, así que me voy a lanzar a la mexicana, y ahí les voy a enseñar como está nevando, ok? Espero les guste, espero se suscriban a mi canal, o le den a like, soy Bicelda Vlogs, y que Dios me los bendiga, continuamos Y voy a comprar unos ricos, así vengo yo, vengo todo así de esquimal, este, y yo voy a comprar unas teleras también, así que, para mi los guabos rancheros Y para mi marido voy a hacerle, que se haga una torta, le gustan más las tortas del chavo del 8, así que, vamos y continuamos Ven ¿Si se ve? El cielo todo de un momento Ok, ahí después a ver, después a ver que les puedo trabar Vean mis chicas y mis chicos como amaneció Aquí ya limpiaron Y vean que bonito se ve la nieve Que hermoso Ahorita ya voy a comprar mi jamoncito con mi, con este, con una salsa de jitomate, bien deliciosa para hacer mis huevos rancheros Y que ya, que otra cosa compraré Espérame tanto Se ve como la sal como morada con lo que está nevando, ven? Se ve, se ve bonita Vean que casi chicos tengo esto, vean que chile ya va también Voy a llevar otra Voy a llevar otra Otra de esta Para hacer mis huevos rancheros Y otro Para hacer mis huevos rancheros Y otro Dios del señor, dejen apagarme esto Tentitas cajas Ok, disculpen ustedes, aquí estoy este haciendo lo que les dije hace un ratito que iba a ir a hacer un ratito Ok, disculpen ustedes, aquí estoy este haciendo lo que les dije hace un ratito que iba a ir a hacer un ratito Para, a traer un, un rico jamón para mis huevos rancheros Para mis huevos rancheros voy a necesitar jamón, de este jamón, jamón regular Y huevitos, yo creo que unos dos huevitos Esta es la marca que, que usamos Ok, entonces tenemos jamón, tenemos huevitos y tenemos unas ricas tortillas Estas, ahorita les voy a decir como Y para, pero el primer paso para nuestros huevitos que vayan bien ricos y acompañaditos A hacer con una salsa de tomate Fueron tres tomates, cuatro tomates, pero los partí porque están demasiado grandotes Ok Y un jitomate Un rollito de cilantro Un poquito de cebollita Dos, tres dientes de ajo Y vamos con el primer procedimiento que es, aquí ya está calientito nuestro comal Vamos a hacer nuestros tomates Ya habían lavaditos los tomates y los jitomates Ok Bien, los jitomates, para que le den sabor delicioso El cilantro es el que le da el sabor Ok, vamos a asarlo Y al último vamos a asar el ajo Ok, ahí lo dejamos pasar y después regresamos para cuando ya estén cociditos, ok Es bien fácil y sencillo y es una salsa bien rica, bien nutritiva, ok Los huevitos también Así que, continuamos Ok, aquí ya tenemos el aceite Y aquí estamos con las tortillas Esto va a ser fácil y sencillo, solamente vamos a ponerla un poquitito en el aceite La volteamos No vamos a dejar que se doren nada por el estilo, solamente la escurrimos Va a la siguiente Y aquí la pones en una servilleta con ese platito para que se le escurra la grasa, ok Y ahí van dependiendo de cuantas tortillas quieran Rápidamente Y así seguimos Y así seguimos Yo voy a querer cuatro, no Tres yo creo Y a mi marido le voy a hacer unas tres también o cuatro Así que bien fácil y sencillo para nuestros huevos rancheros Continuamos Ok, ya que está así sin casi nada de grasa Lo único que van a hacer es... Lo único que van a hacer es... Pasar el... Y ahorita que esté todo Ya lo ponemos como debe ser Y así depende de cuantas tiritas de jamón quieran Yo no le pongo... Yo no le pongo grasa, así que digamos No, para que... Esto no, porque... El... El jamón tiene grasa, entonces... Ya para que le pones más grasa Ok, y lo vas poniendo aquí Y depende de cuantas tiritas de esas quieran Entonces van acomodando ahí Yo sí quiero dos Mi marido tres O cuatro, no sé cuantas quieran O tres Rápido y sencillo Es en un dos o tres Bien Lo ponemos aquí Bien rico, bien delicioso y bien nutritivo Ok, mis chicas y mis chicos Regresamos con el siguiente pato, ok? Espero les guste. Mis chicas y chicos son tres tortillas Cuatro tortillas Vamos a poner ¿Sí? Vamos a ponerle Dos Tres este Tres este jamoncito Y aquí arribita va a ir el huevito ¿Ok? Así se hacen Los huevos rancheros a mi estilo ¿Ok? Continuamos Chicas y chicos espero que nos escuche Esta música vamos a poner Aquí ya están nuestros Tomates ¿Ok? Y este Y los No es que no quiero que se escuche Estamos acá pero Los derechos De las Hasta luego Me lo prohíben Ok entonces estos chilitos Y asaditos Bien ricos, bien deliciosos que van a estar Son tres Los ajos Y el pedazo de cebolla El cilantro Y el pedazo de cebolla Están aquí Ok Entonces ya este Ahorita ponemos Nuestro ajo Ok Y ahorita ponemos nuestra ajo Yo le pongo de sal Un poquito Un poquito porque el tomate ya tiene Ya tiene su juguito Así que no necesita mucha agua Ok continuamos Bien chicas y chicos ya estuvo mi salsita Ya nos aleje una rama de cilantro Para que se vea la ricura de la salsa Toda bien Toda bien Bien este No sabía molidita Si Bien deliciosa Ok Se los recomiendo 100% Ahora vamos a hacer los huevitos Aceite caliente Ahora vamos a poner los huevos Yo los quiero estrellados Pero mi marido yo creo que no los va a querer estrellados Los va a querer bien cociditos Así que Entonces pues Vamos a hacerlos Ok mis chicas y mis chicos Estos No son huevos Digo huevos estrellados Bueno si son estrellados Pero Pero bien cociditos De la yema Si le gusta a mi marido Así que la puede poner así Así Y ahora Vamos a ponerle la salsa A ver Se ve bonito no No salió tan Quemado ni tan Así Así están estos Y ahí tiene sus tres tortillas Tiene su huevito Tiene su jamoncito Y ahorita solamente falta su salsita Ahorita le voy a poner Ok mis chicas y mis chicos Así me quedaron mis huevos rancheros Ya saben mis tres tortillitas Dos de jamoncito Bien deliciosas No se ve tan No se ve tan Atojable las orillas del este Porque Se me pasó un poquito Pero ahora vamos a ponerle Un poquito de salsa De salsa Esta salsa está deliciosa Bien picante Bien rica Bien deliciosa Bueno Continuamos Ahorita les digo como está A probar esto A ver que tal está A ver si podemos bajar un poquito Esto Se ve No no se baja más Ok Solamente quiero que vean esto Ok Vean Aquí está la tortilla El jamoncito Y la salsa Vean Así está bien rico Ok mis chicas y mis chicos Espero que les haya gustado Esta delicioso Bien nutritivo Es un desayuno Delicioso Y muchas gracias a Dios Que nos de la oportunidad De compartir esto Espero que todos tengan comida Gracias señor Por todo Ok Adiós Gracias a todos Gracias a todos Gracias.